¿Cómo creí que Tony era capaz y sabía de que a este grupo nunca hay que darlo por muerto? A un muerto, como se dice. Después, indudablemente, que también tenemos ese Dios que nos acompaña, que siempre le digo a los muchachos, que nos quiere, que nos ayuda a veces a enderezar la puntería. ¡Suscríbete a Flanca Play!